Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Hemos estado en la mañana de hoy en un Consejo de Seguridad, también con la asistencia de la señora Fiscal General de la Nación. Los altos mandos militares, el Director General de la Policía, el Gobernador del Departamento, alcaldes de Barranca Bermeja y la región. Revisando la situación que vive particularmente Barranca Bermeja, también con una atención especial entre otros municipios a Puerto Wilches por hechos particulares que se desarrollan en ese municipio. Se examinó respecto de Bucaramanga, de Barranca Bermeja y otros municipios de la zona la situación que se viene presentando respecto de los homicidios, también de la extorsión. Tal vez son los dos delitos que tienen un incremento durante este periodo, pero que se han venido adelantando acciones que esperamos poder concretar resultados mucho más favorables. Ya habíamos tenido un Consejo de Seguridad en Barranca Bermeja hace seis meses, en el mes de enero. Situaciones particulares planteadas por los alcaldes respecto del hacinamiento en estaciones de policía, de personas privadas de libertad, algo que tenemos que gestionar con el Ministerio de Justicia, con el INPEC, pero de lo que igualmente la Fiscal General tomó nota. ¿De qué manera se puede, desde la Fiscalía, también en la resolución pronta de investigaciones, poder contribuir a un aligeramiento en esto que resulta de gran responsabilidad, pero para la Policía Nacional en la custodia, en el cuidado de personas privadas de libertad, que no es precisamente el área en el que debe estar la policía, además por la necesidad siempre de mayor presencia de policías en las ciudades? Sin embargo, con otro reclamo que es generalizado en todo el país, el incremento del pie de fuerza. Sin embargo, sobre este tema, hubo una respuesta favorable, tanto de las Fuerzas Militares como de la Policía Nacional. Saben que estamos en unos procesos de ampliación de las plantas, tanto en Fuerzas Militares como en la Policía, el Plan 16.000 en Fuerzas Militares, que implica el incremento en ese número de soldados profesionales, con 11.000, es la idea que logremos completar el primer año, 4.500 el próximo, 500 en el 26, que lleguemos a ese número de los 16.000, que ya se han venido incorporando, ya se han venido también distribuyendo en el país, lo mismo que respecto de la Policía Nacional, con el Plan 20.000, que es también aumentar en ese número integrantes de la Policía, que contribuyan a lo que es un propósito del Gobierno Nacional, tener con la Fuerza Pública un control efectivo del territorio. Y sobre eso, de números concretos, lo que implica en un incremento de la Policía en 50 efectivos más para Barranca Bermeja. Todavía no es el número deseable, pero sí es la demostración de un compromiso que tiene el Gobierno Nacional, el Ministerio, la Policía Nacional, de lograr aumentar, de poder tener, lo que mencionaba, de una presencia mayor y, por lo tanto, más efectiva en el territorio. Para seguir con la policía, decía, uno de los fenómenos delictivos de mucha consideración en esta región tiene que ver con la extorsión. Una gran parte atribuida a acciones del Clan del Golfo. El director general ha dispuesto que quien está al frente de una operación que está adelantando la Policía Nacional en todo el territorio contra el Clan del Golfo, la operación Agamenón, este general que está al frente de la operación, se desplace a Barranca Bermeja para coordinar acciones contra el Clan del Golfo, ver cómo es la situación en el territorio y de acciones que se desarrollen también en ejercicio, en ejecución de esa operación y estará acá la próxima semana. Como estará, igualmente, el comandante del GAULA, de la Policía, para coordinar acciones con la Fiscalía General de la Nación. Algunos alcaldes, el propio gobernador, planteaba necesidad de construcción de unas estaciones de policía, a lo cual también el director general respondió con el envío para hacer las evaluaciones necesarias y ver la posibilidad, la factibilidad de avanzar en esas necesidades de infraestructura a la directora administrativa de la Policía Nacional. La Fiscal General, frente a reclamos que se hacían de parte de algunos alcaldes, la necesidad del control electrónico del establecimiento de cámaras, planteaba ella, como ya en muchas ocasiones hemos visto en el balance de las cámaras en muchas ciudades del país, que acá particularmente de 134 cámaras, 83 se encuentran sin funcionamiento. Para hacer una evaluación general también respecto de las cámaras, porque entendemos que ese es un recurso indispensable ahora para enfrentar la criminalidad, sobre todo en la criminalidad urbana. Igualmente estará acá el director de telemática de la Policía Nacional. De otro lado, las fuerzas militares igualmente anunciaron en la necesidad de incrementar el número de efectivos. De un lado, que se han entregado ya nueve pelotones que representan 324 hombres que están llegando acá. que también en un proceso de organización que se tiene en las divisiones, tanto en la primera como en la segunda, van a sumarse al trabajo en la región. Seis pelotones, 216 hombres que igualmente llegarán a Santander. El señor gobernador hizo una amplia oferta con recursos de la gobernación para contribuir a la seguridad. Son varias las acciones que con esos recursos del departamento se pueden iniciar de un lado la creación, la puesta en funcionamiento de centros especiales de seguimiento, de identificación electrónicos. El C4 que tendría es con sede en Barranca y el otro centro integrado que con recursos del departamento, 5 mil millones anunciaba el señor gobernador, pero también dotar al ejército de medios de locomoción, de movilización para la llegada, el establecimiento de nuevos pelotones motorizados. En ese sentido, también el señor gobernador, al ofrecer el concurso del departamento para lograr este incremento en esa capacidad, el señor comandante del Ejército Nacional aceptó y de una vez dispuso en la articulación que estamos haciendo en todo el territorio entre las autoridades del orden nacional con las autoridades territoriales que aceptando estos recursos se ponían efectivamente en funcionamiento, se incrementaba en esas capacidades. Igualmente, de la Armada Nacional, una necesidad que tenemos y en lo que hemos venido avanzando, aportando recursos también sobre ese particular, el gobernador ofreció un apoyo relacionado con el necesario control fluvial que tiene que fortalecerse en esta región. Desde el Ministerio de Defensa hemos venido incrementando las capacidades de la Armada Nacional, precisamente en esa área del control fluvial. la construcción de un bote fluvial a cargo del Ministerio de Defensa, 1.200 millones de pesos se invirtieron que tendrán destinación precisamente para la región, pero particularmente esta ciudad de Barranca Bermeja. Igualmente, el gobernador Juvenal Díaz también ofreció contribuir con recursos del departamento para nuevos elementos, nuevos botes que permitan incrementar esas capacidades para el fortalecimiento. Creo que hablaba de 800 millones que podría el departamento aportar para compra de motores que permitiría entonces la utilización de botes. Bueno, para no seguir en temas más detallados, pero lo que quiero presentar con esto es que la articulación de la Fiscalía General, del Ministerio de Defensa, con las fuerzas militares y con la Policía Nacional, las autoridades territoriales, el gobernador del departamento de Santander, el alcalde de Barranca Bermeja, los alcaldes de la región que estuvieron en este Consejo de Seguridad. Una articulación dirigida a mejorar las condiciones de seguridad en el territorio, que tenemos compromisos en la reducción en los homicidios, que ya tenemos definidas unas causas particulares de realización de esos hechos, causas por las que se ha incrementado, pero que también, respecto de la extorsión como un fenómeno que está afectando masivamente a la población, con todas estas medidas, con todo este incremento de capacidades que mencionaba, esperamos que prontamente podamos tener resultados satisfactorios en la sensible reducción de estos delitos.